bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy te os voy a enseñar a hacer una pinza de papel que se abre y se cierra como ésta y agarra cosas vamos a necesitar una hoja cuadrada de 15 x 15 centímetros y vamos a comenzar doblando por la mitad ahora vamos a llevar este lado hacia la línea central y de nuevo vamos a llevar el lado hacia la línea central una recomendación para que no se te mueva el papel es poner los dedos aquí y ahora lo llevamos vale para que no se mueva hacia adelante el papel así y lo marcamos muy bien y lo abres vamos a hacer lo mismo por este lado venga vamos allá recuerda que esto es un vídeo y puedes pararlo todas las veces que tú quieras y volver atrás para ver de nuevo los pasos bien lo abres y ahora vamos a hacer lo mismo por los otros lados doblamos por la mitad y te suscribes si no te has suscrito todavía y si estás suscrito aunque no lo estés me tienes que poner un comentario diciéndome que te ha parecido esta figura increíble verdad hay algunas cosas increíbles con papel y tú también las haces si sigues los tutoriales muy bien va a quedar increíble una vez que tenemos todas estas dobleces hechas vamos a doblar por la mitad aquí así hacia la línea central vale y vamos a hacer una serie de líneas fíjate que hay muchos cuadraditos vale pues en todos estos quitando este no y este tampoco los extremos no pero este 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 y este si vamos a hacerle unas diagonales a esos cuadraditos como lo hacemos fíjate que tenemos una línea aquí no pues vamos a llevar este lado hacia esta línea así y marcamos solo hasta aquí ese cuadradito su diagonal esta está para este lado no bueno pues la siguiente está para el otro fíjate cómo lo hago es muy fácil esta figura de origami vale cambiamos de lado así para el otro así perfecto está saliendo increíble yo lo sé no te desesperes si no te sale sigue los pasos y si ves que te falta algo vuelve atrás y mira a ver que te ha saltado que no te ha salido igual bien tenemos esto no pues lo giramos y vamos a hacer lo mismo por este lado vamos allá muy importante que las líneas estas que estamos marcando ahora estén en la dirección correcta porque si no nos va a salir mal nos va a salir mal porque tiene que estar dobladas para ese lado así perfecto ya tenemos todas las líneas fíjate cómo ha quedado todas las líneas marcadas a ver que se vea bien así vale todas esas líneas puedes verlas que están marcaditas ahora vamos a doblar todas las esquinas como pues así llevando este vértice hacia la intersección de este pequeño cuadrado de aquí así doblando por su diagonal así venga todas esas líneas esas esquinas vamos a doblarlas aprovecha y suscríbete y recuerda que puedes unirte al programa de miembros del canal de youtube para apoyarme de forma económica que yo me ponga muy contento y le pueda dedicar más tiempo a las manualidades con papel bien ya tienes tienes esto no pues ahora vamos a empezar a montarlo vamos a doblar por esta línea si ves esta diagonal así y por esta diagonal así vale venga tenemos esto ahora que hacemos fíjate que lo he girado vamos a hacer este lado esta diagonal lo doblamos así vale y esto vamos a darle la vuelta a la figura tenemos este triángulo de aquí que vamos a doblar por esta línea hacia este lado venga vamos allá así y lo marcamos muy bien ahí para que se quede quieto y no se mueva y ahora vamos a hacer el otro lado venga doblamos así y nos sale aquí este otro triángulo la vuelta y por esta línea de aquí doblamos hacia atrás y marcamos muy bien y marcamos muy bien si se te arroga aquí un poco dale con el dedo para que se ponga bien el papel y ya está eh papel haz lo que yo quiero y ya está así perfecto y ahora vamos a doblar por esta línea de aquí vale fíjate como lo tengo doblamos hacia atrás por esa línea y la marcamos bien así para que el papel se quede ahí quietecito esto que se ha salido para adentro lo marcamos bien ahí ya tenemos una parte ahora vamos a hacer lo mismo en la otra vale tienes que tener algo como esto así que vamos a empezar por este lado a hacer lo mismo doblamos esto así y esto así ya tenemos el triangulito pues le vamos a dar la vuelta y vamos a doblar por esa línea o lo que es lo mismo llevamos este vértice hacia esta intersección así suscríbete perfecto pues vamos a hacerlo por el otro lado fíjate que lo que hacemos es así y así y esto lo llevamos para el otro lado agarramos aquí y vamos a marcar bien las líneas para que no se nos mueva el papel perfecto ponemos bien todo y vamos a doblar por esta línea hacia atrás así y marcamos aquí dentro muy bien ponemos esto ahí bien y que nos falta bueno pues vamos a hacerle la parte para que abre y cierre pues lo vamos a ir en esta posición y fíjate que aquí tenemos otras líneas así esta línea y esta tenemos que doblar así empujando hacia adentro si se te arruga la haces así y ya está y nos sale este triángulo y por la línea esta vamos a doblarlo hacia atrás o lo que es lo mismo llevamos este vértice hacia esta intersección de aquí así y vamos a hacer lo mismo en este lado hacemos así si se arruga la hacemos nos agarramos con el dedo y fíjate que ya está cogiendo forma esto y hacemos lo mismo lo llevamos hacia esa intersección así y ahora vamos a doblar fíjate como lo tengo así aplastamos bien vamos a colocar esto bien aquí marcamos esta línea esta línea y ya tenemos nuestra pinza que se abre y se cierra qué te ha parecido este tutorial increíble verdad pues ya sabes suscríbete y un otro programa de miembro y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte regálame un like y no te olvides de comentarme si quieres más vídeos solo tienes que visitarme